¡Suscríbete al canal! Entre Valverde, entre Ramírez, a Quiñones le queda mal el control, la pierde vista la pelota Esperábamos más de Quiñones, ¿no? Se esperó más de Quiñones, ingresó muy bien Freitas Acá hay un pase muy bueno de Salas a la espalda de Fajardo Para ponerlo a correr en velocidad, Brandon Palacios Busca el remate para su pierna izquierda No es con tanta potencia, pero esto era Stein, ¿no? Lo esperaba, defendía con la línea de centrales muy sobre el medio campo La gente de Binacional, acá se ve claramente como Marota, que es el último hombre Tiene tiempo, tiene espacio, levanta la cabeza Nadie sale convencido a taparle el remate a Marota Claro, todos tapaban una línea de pase Dejaban que los centrales de Binacional tengan la pelota Pero en cierto punto hay que salir a checar, ¿no? Acá otra vez Fajardo, otro de los centrales ¿En dónde estaba jugando Fajardo, no? ¿Hasta dónde podían avanzar los centrales de Binacional? Acá hay un desvío en Arango Es una cosa de locos, ¿no? Sí, acá hay un desvío en Arango Estaba habilitado, por supuesto, Marlon de Jesús Sale bien Quirós Estas son imágenes del segundo tiempo Acá con, lo decíamos, un Marlon de Jesús que no solo es nueve Que sabe jugar también fuera del área Se reclama un penal acá Seguramente vamos a tener las polémicas Para mí no es penal, para mí bien estuvo Espinoza Se deja caer, para mí, Arango Para mí sí fue penal Pero bueno Entre gustos y color, usted lo dijo Pero esto es casi dos o tres minutos después Este remate por parte de Arango Flojo Quirós en la respuesta Me parece que quiere robar un poquito Quirós, ¿no? Quiere ir al palo de la barrera Y cuando quiere regresar No le logra poner la suficiente fuerza en la palma de la mano Lo festeja Arango Con el gol que sería, además, el gol del triunfo Había ingresado Freitas La sonrisa del Guasón Ramírez que jugó bien Acá calcula mal Marota Cierra mal Rosel No fue un buen partido de Rosel Bien Freitas No, Freitas le cambió la cara al ataque de Stein Obviamente con un Stein necesitado Un Stein que tenía que salir a buscar el resultado Acá el pase de López A la espalda de Mancilla Bien Freitas otra vez Y mejor Freitas en la resolución Le pone una pelota de gol Le pone una pelota de gol A Ramírez que es increíble lo que se pierde Tampoco lo puede creer Butrón Bien por López en el pase Bien por Freitas en el desmarque Bien por Freitas en la asistencia Y después Ramírez se pierde un gol abajo del arco Literalmente abajo del arco Después iba a despertar también Miracional Con el ingreso de Mesones El centro pasado Salas que despeja para el medio Se hace bien el espacio polar Freitas pasa muy cerquita del palo Claro Salas despeja para el medio Porque había sido un retorno desesperado De Carlos Stein Todo paradito mirando Otra de Marlon de Jesús Que lo obliga a Cotrina al error Un Cotrina que había tenido un buen partido Que tuvo un buen partido en realidad Cotrina Tiene pase para Andy Polar Y lo va a lamentar la gente de Binacional Pero al goleador A veces hay que entenderlo Ah Ok